Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? ¡Me amada familia! ¿Cómo está en este día? Que lindo es poder despertar y saber que Dios nos ha regalado un nuevo día Cada vez que despertemos las primeras palabras que salgan de nuestra boca Sea, gracias Señor por este día más de vida que nos ha regalado No nos olvidemos de ser agradecidos Mire, si Dios ha permitido que hoy podamos despertar Es porque Él tiene algo más para nosotros Sintámonos bienaventurados y seamos agradecidos A Dios le agrada la gente agradecida A Dios le agrada que sus hijos sean agradecidos Así que levantémonos siempre con la mejor actitud Diciéndole al Señor Gracias Señor Por este día más de vida que me has regalado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios tiene un plan para suplir tu necesidad Oye bien esto por favor Dios tiene un plan para suplir tu necesidad A veces se nos olvida que tenemos a un Dios sabio A un Dios inteligente A un Dios que sabe lo que hace A un Dios que no se le escapa nada A un Dios detallista A veces queremos de alguna manera enseñarle a Dios Que es lo que tiene que hacer Porque hemos trazado nosotros un plan Porque pensamos que de esta manera las cosas tienen que suceder Y cuando las cosas no suceden de esa manera Solemos decirle Dios ¿Por qué estás permitiendo que esto pase? ¿Por qué las cosas no están saliendo como tienen que salir? Pareciera que le queremos dar lecciones a Dios De cómo hacer las cosas Cuando Él perfectamente sabe Cómo está actuando Lo que está haciendo y lo que va a hacer A Dios no se le escapa nada Por mucho que parezca que se le está escapando A Dios no se le escapa nuestra situación Por mucho que parezca que está ausente Porque hay personas que dicen ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me dejó? ¿Dios me abandonó? ¿Dios me dio la espalda? ¿Por qué me está pasando esto? Pero no es que Dios te haya dado la espalda O que Dios te haya abandonado Dios tiene un plan Recordemos la historia de José Todo lo que tuvo que atravesar Para poder llegar al punto Donde Dios quería tenerlo Cualquiera podría decir ¿Qué pasó? Dios lo abandonó Pero no lo abandonó Dios siempre estuvo con José Y allá donde estaba Le permitía obtener gracia Delante de las personas A quienes Él estaba Siempre obtuvo un respaldo de Dios Y tú también vas a obtener tu respaldo A pesar que las cosas no estén saliendo ahorita bien Tienes que saber que la presencia de Dios Sigue estando contigo Que Él tiene un plan Para suplir la necesidad Que se ha presentado Y aun cuando trates la manera De imaginarte una solución Y notes de que esa solución Es imposible Dios tiene un plan Y sabe cómo lo va a hacer En una ocasión Nuestro Señor Jesucristo Estaba compartiendo la palabra Había una multitud Que lo seguía La gente lo seguía Porque quería escuchar sus palabras Sus enseñanzas Imagínense que hermoso De haber sido vivir en ese momento ¿No? Escuchar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Con enseñanzas maravillosas Que cautivaban el oído De quien lo escuchara Con enseñanzas que transformaban vidas Y al escuchar Podrían sentir Que esas palabras Venían del cielo Y estando ahí Compartiendo con multitudes También Él Miraba necesidades Y también Él Tenía un plan Para suplir esa necesidad Y es que en una ocasión Él vio que la multitud Que lo seguía No había comido Y Él quería alimentarlos ¿Y qué sucedió? Quiero que vaya conmigo Por favor Y que juntos podamos leer Lo que dice El Evangelio de Juan Capítulo 6 Vamos a leer El versículo 5 Del versículo 5 Al versículo 7 Juan capítulo 6 Versículo 5 Al versículo 7 En la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Esa es la versión Que voy a utilizar En esta hora ¿Qué dice la palabra? Enseguida Jesús Vio que una gran multitud Venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe Que era uno de sus discípulos Le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan Para alimentar a toda esta gente? Oiga la pregunta del Señor ¿Dónde podemos comprar pan Para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba Dice la Biblia Porque Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Oiga Lo estaba poniendo a prueba Porque Jesús Ya sabía Lo que iba a hacer Felipe contestó Aunque trabajáramos Meses enteros No tendríamos el dinero suficiente Para alimentar a toda esta gente Oiga Aunque trabajáramos Meses enteros Decía Felipe No tendríamos el dinero Suficiente Para alimentar A toda esta gente Jesús observa Jesús observa A la multitud Que lo buscaba Y Le hace una pregunta A uno de sus discípulos A Felipe Y le dice ¿Dónde podemos comprar pan Para alimentar a toda esta gente? Era obvio Que no había manera De alimentar a toda esa gente Que no había Un lugar específico Para comprarle suficiente Pan Para poder alimentarlos a todos Era de seguro Tuvo que haber sido Una gran Grandísima Multitud de personas Tantos Que para Felipe Se le hizo Que era imposible La situación Es decir Jesús le estaba planteando Un problema A Felipe Pero Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Quería escuchar La respuesta de Felipe Y Felipe Prácticamente respondió Lo que cualquiera De nosotros Hubiera también respondido Aunque trabajáramos Por muchos meses No tendríamos el dinero Para alimentar A toda esta gente O sea que eran Demasiados Y aunque trabajáramos Por meses No podríamos Darle de alimentar Es decir Hay un planteamiento De un problema Y humanamente Para ese momento Era imposible Solucionarlo Posiblemente En nuestra vida Hoy Haya un problema Que ha aparecido Y también Parezca Que es imposible De resolver Porque lo analizamos En base A lo terrenal Hemos llegado A la conclusión De que por mucho Que hagamos No lo vamos A solucionar Y es ahí Donde entra El plan El plan De Dios Porque Dios Siempre Tiene un plan Para suplir Nuestras necesidades En el mismo instante Que Jesús Plantea un problema A Felipe También Él ya sabe Lo que va a hacer Pero quiere escuchar Lo que Felipe Va a decir Y créame Y le puedo asegurar De que Para el Señor No era Tampoco Eh No era para el Señor Eh Una decepción Escuchar Las palabras de Felipe Sino que el Señor Quería de alguna manera Que Felipe Sea consciente De que humanamente Era imposible Eh Alimentar A esa multitud Que humanamente No se podía Resolver Ese problema Porque él estaba A punto de hacer Algo sobrenatural Y esta es la alimentación Que Dios hizo A tantas personas Con pocos panes Y peces Dios multiplicó Esos panes Y peces De forma milagrosa Para alimentar A tanta gente Óigame bien esto De algo que parecía Poco Dios hizo Mucho Porque Dios Siempre tiene Un plan Y no podemos Minimizar su poder No podemos Desprestigiar Sus planes Sus ideas Porque siempre Sabe lo que va a hacer Dios conoce La necesidad Dios Tiene compasión De la gente Y Dios También sabe Lo que va A hacer Dios nunca se mueve Sin saber Lo que está haciendo Dios nunca se mueve Sin tener un plan Él siempre Tiene un plan Lo que pasa Que a nosotros Se nos complica Poder comprender La forma La forma en la que Dios ve Las cosas Pero Dios Ve un problema Pero al mismo tiempo Dios ya sabe Que solución va a dar Nosotros vemos Un problema Y estamos afligidos Preocupados Llorando Queriéndonos rendir Porque decimos Esto es imposible Sin embargo Dios ve un problema Y dice Lo puedo solucionar Porque para Él No hay nada imposible Yo puedo hacer esto Pero a veces Hay ciertas cosas Que tienen que ocurrir Para que el milagro Se lo facilitemos A Dios Es decir Para provocar El milagro Donde hay fe También hay un milagro Donde se cree La gloria de Dios Se manifiesta Pero si nosotros Tenemos un terreno Incrédulo Difícilmente Vamos a poder ver La mano de Dios Si todo el tiempo Estamos de manera Negativa Pensando que aquello No va a ocurrir Pensando que esto Es imposible Pensando que aquí No hay nada que hacer Y tomamos esa actitud No vamos a poder ver La obra de Dios La Biblia narra Acerca de cuando Jesús fue a Nazaret Jesús vivió Creció en Nazaret Pero La gente Lo conocía Desde pequeño Y lo menospreciaba Porque lo habían visto Crecer Y decían Como el hijo Del carpintero Va a tener Tanta sabiduría Como el hijo Del carpintero Va a poder hacer Las cosas que hace Lo despreciaban Sabe que la Biblia Dice de que Jesús No pudo hacer Ningún milagro En Nazaret Porque la gente Era incrédula Porque ellos Tenían incredulidad Porque ellos Lo menospreciaban No es que Él no tuviera El poder para hacerlo Sino que Hay momentos En los que Nosotros Tenemos que provocar El ambiente Para que los milagros Sucedan Un terreno Lleno de fe Y de confianza En Dios Es un terreno Perfecto Para que la gloria De Dios Se manifieste Y para que los milagros Sucedan Un terreno negativo Donde todo el tiempo Estamos viendo El problema Y no al Dios De la solución Es más complicado Que las cosas sucedan Que Dios Hay personas que dicen Bueno entonces Que Dios Me sorprenda Y que haga el milagro Para ver No, no se trata De retar a Dios De decir Vamos a ver Si tienes el poder Para hacerlo No tentarás Al Señor tu Dios Dice la palabra Se trata de creer Porque al que cree Todo Le es posible Dios lo puede hacer Dios puede hacer todo La pregunta es ¿Usted le puede creer a Dios? ¿Usted puede confiar? ¿Usted tiene la fe Para poder creer Que aquello va a suceder? Dios tiene un plan Y el plan de Dios Es solucionar Aquel problema La pregunta es ¿Usted tiene fe Para creerle al Señor? Porque muchas veces Nosotros no estamos Teniendo fe Y queremos que Dios Haga un milagro Decimos Señor Haz este milagro a mí Yo no creo Que vaya a suceder Pero si tú tienes el poder Hazlo No, no, no Se trata de eso Se trata de creer De que Dios Lo puede hacer Confiar en que sucederá Y esperar A que suceda Entonces Dios Honrará su fe Porque Él siempre Tiene un plan Yo no sé Cuál sea la necesidad Que usted está Atravesando hoy Lo que sí le puedo decir Es que Dios Tiene un plan Para su necesidad Dios ya sabe Lo que va a hacer Lo único que Él quiere Es que usted se dé cuenta Que esa situación Humanamente es Imposible que suceda Pero que si usted Tiene fe Las cosas pueden suceder Todos estos milagros Que cuenta la Biblia Están ahí Para que nosotros Podamos creer Para que nuestra fe Se pueda aumentar Para que nos demos cuenta Que pese a que Hay obstáculos terrenales Aunque terrenalmente Sea imposible Que cosas de estas sucedan Puede ser posible Porque Dios siempre Tiene un plan Es decir Dios siempre Tiene una solución Y si hay Y si Él tiene que Suplir necesidades A través de milagros Pues lo va a hacer Pues lo va a hacer Pero también nosotros Preparemos el terreno A través de qué De una fe De una fe segura De una fe Intacta Que tenemos que mantener A pesar de las diferentes Situaciones que puedan Venir a nuestra vida Esa fe segura De que Dios va a actuar Mire El momento que usted Pueda estar pasando hoy Puede ser difícil Pero si usted le cree a Dios También va a ver Su mano poderosa Actuar en su vida Usted puede estar Enfrentando una situación Que parece imposible Hablándolo en términos humanos De solucionar Pero Dios tiene un plan Y usted tiene que creer En lo que Dios Ya sabe lo que va a hacer Usted tiene que creer En lo que Dios Ha planeado Usted tiene que confiar En lo que Dios Está a punto de hacer Búsquelo siempre Porque tiene que buscarlo siempre Búsquelo al Señor Como estas multitudes Lo buscaban Y Dios Al observar su entrega Dios Al observar Su fe Dios Al observar Esa convicción Que usted tiene Y esa certeza También hará milagros En su vida ¿Cuál es el milagro Que usted necesita? ¿Sabe que Dios Lo puede hacer? Sí Dios puede hacer Ese milagro Pero hoy le pregunto ¿Usted cree que Dios Lo puede hacer? ¿De verdad lo cree Con todo su corazón? Si usted lo cree Tenga la seguridad Que lo va a recibir Porque Dios Tiene un plan Y Dios sabe Lo que va a hacer Para suplir Su necesidad ¿Por qué no oramos En esta hora? Padre Hoy venimos delante De ti mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Y la oportunidad Y la oportunidad Que nos da De poder leer Tu palabra De poder Aprender de tu palabra Señor Que siempre nos deja Grandes enseñanzas Gracias Dios mío Porque sabemos Que ante lo imposible Tú puedes hacer Que eso Que parecía imposible Sea posible Gracias Dios mío Porque nos muestras Una vez más Que aunque humanamente Hay cosas Que nosotros Podemos decir Que no se pueden Que no se pueden Llevar a cabo Que no se pueden realizar Tenemos que Aprender Señor Que tú siempre Tienes un plan Y sabes lo que vas a hacer Y confiar Y confiar en tu plan Yo oro Para que cada uno De los que están acá Puedan confiar en tu plan Para que cada uno De los que están acá Puedan confiar En lo que tú Estás a punto de hacer Señor Porque yo estoy seguro Que tú estás a punto De hacer cosas maravillosas En nuestra vida Yo estoy seguro Señor Señor de que tú Vas a obrar en la vida De aquella persona Que estaba dando Todo por perdido Y tú le vas a mostrar Señor Como no todo Está perdido Sino que tú puedes Solucionar aquello Que parecía imposible De solucionar Yo oro por cada una De las necesidades Y peticiones Que hoy hayan Entre nosotros Para que tú Dios mío Puedas suplir Esas necesidades Y tú puedas Contestar esas peticiones Que cada persona Que tiene una petición Especial delante de ti Señor Hoy que la está Pronunciando Hoy que está Orando Hoy que está Intercediendo Por eso Señor Escucha esa oración Y da una respuesta Padre te lo pido En el nombre de Jesús Oro Señor Para que cada persona Que está enferma Sea sana Para que cada persona Que tiene problemas económicos Reciba Señor Provisión Y reciba Señor Una solución A su problema Oro por aquellos Que no tienen un empleo Para que tú Les puedas Otorgar un empleo Ábreles puertas Señor En el nombre de Jesús Oro por aquellos Que habían estado tristes Para que Dios En el nombre de Jesús Tú los llenes de gozo Por aquellos Que habían estado desanimados Para que los fortalezcas Por aquellas personas Que habían perdido Las ganas de vivir Para que tu Señor Renueve su visión Y sus pensamientos En el nombre de Jesús Oro por aquellas personas Que estaban en ansiedad Estaban cayendo Señor En ansiedad En depresión En ataques de pánico Oro para que en el nombre De Jesús No tengan miedo Sino que al contrario Padre Puedan confiar En lo que tú vas a hacer Oro por matrimonios Para que tú los puedas Restaurar Padre Oro por negocios Empresas o emprendimientos Para que tú los puedas Prosperar Oro por respuestas Para que esas respuestas Que muchos están esperando Puedan llegar Oro por casos migratorios Para que se puedan dar Y puedan salir a favor De aquellos que lo están Buscando Señor Oro también Por que tú hagas justicia En la vida de aquellos Que se ha estado haciendo Injusticia sobre sus vidas Oro también Señor Por aquellos que están A punto de tomar Decisiones importantes Por aquella mujer Que quiere ser madre Para que tú le concedas Lo que ella desea Padre En el nombre de Jesús Oro por aquellas madres Que están clamando Por sus hijos Para que tú los traigas A tu redil Atráelos con cuerdas De amor Oro Dios mío Para que restaures Matrimonios Cambies corazones Cambies manera De pensar De muchos También Señor En el nombre De Cristo Jesús Tú conoces La necesidad De cada uno Señor Yo solo te pido Que puedas suplir Esa necesidad En base a la fe Que cada uno Hoy pueda mostrar Que cada persona Que está acá Dios mío Pueda tener la fe Suficiente Para poder creer En lo que tú vas a hacer Porque tú vas a hacer Algo precioso Tú estás haciendo Algo precioso Desde ya Señor Yo lo puedo sentir Aleluya Yo lo puedo sentir Señor Por favor da respuesta Aquella persona Que está clamando Señor En este momento Aquella persona Que está derramando Lágrimas delante de ti Por esa petición Escucha esa oración Dios ha escuchado Tu oración Dios va a dar Una respuesta A tu oración Gracias Señor Gracias Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Gracias Padre Gracias Gracias por todo Lo que estás haciendo Por tu palabra Gracias por escuchar Nuestra oración Y gracias por la respuesta Que desde ya sabemos Que estamos recibiendo Dios mío Bendice a cada familia A cada hogar Acá representado Que cada familia Y cada hogar Señor Reciba provisión Salud Fortaleza Sabiduría Y reciba tu respaldo Señor Tu cobertura Que siempre seas tú Respaldando y cubriendo A cada familia Acá representada Las ponemos en tus manos Y te damos gracias Por todo Señor Lo que estás haciendo Por todo lo que has hecho Y por todo lo que vas a seguir haciendo Y todo te lo hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Tiene un plan Para suplir tu necesidad Prepárale el terreno Confía en Él Espera lo mejor Ten buena actitud Sé paciente Porque Dios Tiene un plan Que va a llevar a cabo Y suplirá Tu necesidad Dios lo puede hacer Tú lo crees Yo lo creo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!